Oración para que recupere la salud un ser querido. Padre Celestial, Tú que eres el autor de la vida y fuente de toda sanación, acudo a Ti con un corazón lleno de esperanza y fe para rogar por la salud de mi ser querido. En estos momentos de enfermedad te suplico que extiendas Tu mano curativa y le devuelvas el bienestar y la fortaleza. Confiando en Tu misericordia infinita, te ruego que alivies su dolor y lo guíes a través del proceso de recuperación. Que Tu amor sanador se derrame sobre su cuerpo, tocando cada célula, cada tejido y cada órgano, restaurando su salud plena. Otórgale, Señor, la paz y el consuelo que sólo Tú puedes brindar en estos tiempos difíciles. Fortalece su espíritu y el de todos los que lo rodean, para que juntos mantengamos la esperanza y sigamos confiando en Tu voluntad. Te doy gracias por escuchar mi oración y por estar siempre a nuestro lado. En Tus manos confío mis preocupaciones, sabiendo que Tú eres el médico supremo y el cuidador de nuestras almas. Amén.